Bueno, directamente desde el Estadio Nacional de Fútbol de Lunar Managua, aquí están los miembros de la Selección Nacional. Miramos a Jaime Moreno, que nos dio entrevista hace poquito. Está el pico Melvin... ¿Cómo es Melvin? Ah, Melvin Hernández, el payasito. Me alegra que hayan convocado al payasito, a Genor Baez también. Allá está el chino López, Marlon López también, del equipo del Real Estelí. Agner Acuña, del equipo del Real Estelí. Perdón, del equipo del cacique, el Dirian Hen. Bayron Bonilla, que ahora va a participar como nacional, ya no es como legionario. Recuerden que quien ha estado, ya se vino para Nicaragua a jugar con el equipo del Real Estelí. Denver Fox también, que viene de El Salvador, también es el legionario de nosotros. Una de las grandes promesas del fútbol nicaragüense, una de las grandes promesas de Nicaragua en la portería. Recordemos, juventud, jóvenes, ¿verdad? Como el muchacho de Zalandia, como Alder López. Así que, a Marvin Flete, por ahí también, que estuvimos por ahí. Está a cargo de esto el profesor Tyron Acevedo, el día de hoy. Fue el que ha estado a cargo. Es el hombre que ha estado con la selección nacional, sus 20 grandes partidos. Y él era el hombre. Él era el hombre que realmente tenía que estar con estos hombres. El segundo al mando, pues aquí. Y esto es muy importante. Matías Belli fue convocado también. Mendieta, el equipo del Walter Ferretti también por ahí. Así que, están preparados, pues, los muchachos, para el día de mañana. Un saludo para mi hermano Aldo Blanco, para Rodríguez, J.R. Rodríguez también. Mañana a las 7, a ver, 8 de la noche, aquí en el Estadio Nacional, transmisión de Radio 580. Y de Balón Ica, con el Bobby Fajardo, con la brota Anita Pérez, el profesor Marcio Rodríguez. Estaremos por aquí el día de mañana. Nos dieron unos minutos, 15 minutos, para hacer esto que estamos haciendo ahorita. Un saludo para mi mano derecha en el programa Balón Ica TV, a Claudiña Logo. Así que, también Claudiña, parte de nuestro staff. Cómo ha aprendido Claudiña en todo este tiempo. Una maravillosa persona. Creo que, a medida que va pasando el tiempo, va a irse mejorando todavía aún más. Y va a ser de las grandes comentaristas del fútbol nicaragüense. Un saludo, pues, para Claudiña Logo. Ahí está Ronaldo Espinosa, también. La mera mera portero del equipo del Junior de Managua. Este próximo domingo estará ya en la ciudad de Chinandega, defendiendo los colores del equipo del Junior de Managua. Él, con sus paradas y todo, los tiene en esta gran final. 3 a 3 en el primer partido. Saludos para Javier Islanza, también la jefa de prensa de Chinandega FC. A Jairito Velázquez, también quiero ver, Jairo. Quiero ver. Aldo, Raquel Bellorín. A Walter Pérez, un saludo. Rey Galeano, me imagino que mañana vas a venir, Walter Pérez. Me imagino yo a Reynaldo Morales, también un saludo para Reynaldito. Gracias, Ronaldo. Uno de los mejores porteros que han pasado por el Junior de Managua. Así que toda esa gente en sintonía. Nosotros, como siempre, Balónica metido en el fútbol nicaragüense. Ya comienzan los muchachos, pues, el precalentamiento. Cuando nos digan por ahí que basta por ahí, pues, hasta ahí nomás vamos a llegar nosotros por aquí. Pero, momentáneamente, pues, vamos a estar aquí en el Estadio Nacional hasta el momento que nos den para estar aquí con los muchachos, estar de cerca con los muchachos. Y trabajar, pues, nosotros como Balónica, dándole el conocimiento a todos ustedes. Por ahí está el profesor Tata Martino, también. En algún momento tiene que ser también tomado en cuenta en un cuerpo técnico de algunas selecciones nacionales por su conocimiento en el fútbol nicaragüense. Para el Pichel Chávez, también, que está en sintonía. El Pichel, no sé de dónde. Estos los Picheles andan por todo el mundo. Jeffrey, el otro, el Chito, el Papa, por todos lados andan por ahí los Chávez. Así que un saludo para ellos, pues. Aquí es Balónica con el Bob y Fajardo, siempre patrocinados por Multitran y Compañía Limitada. Más de 32 años transportando el futuro de Nicaragua por agencia de servicios aduaneros siglo XXI, ASAD XXI, que es la aduanera del nuevo milenio. También por Nicaragua Truck Pack, 6 años, 6 años Nicaragua Truck Pack, de estar vendiendo respuestos para cabezales originales a todos los nicaragüenses y fuera de Nicaragua. Estamos trayendo ya sus trenzas de camiones. Vienen 6 camiones pegados por ahí. Los desarman y se los venden a toda la gente transportista de Nicaragua. Además de la Casa del Empastado, fotocopias y variedades del estudiante, con los empastados más baratos de Nicaragua a tan solo 300 cordobúsquenos dentro de las instalaciones de la UNAM Managua. El taller de mecánica Acevedo, 52 años de experiencia, siempre especialistas en la reconstrucción de embragues y discos de cloche. Los llevan desbaratados y salen como nuevos. Entonces, ¿quién nos queda? Estamos todos, estamos todos. Aquí directamente desde el Estadio Nacional, que mañana a esta hora debe estar ya más o menos a un 80%. Tenemos que venir a apoyar a nuestra selección nacional el día de mañana. Nosotros como Balón Nicaragua y Radio 580 vamos a estar transmitiendo el partido el día de mañana para todos nuestros oyentes, para todos los oyentes de la radio que realmente es una radio súper deportista. Creo que el licenciado Amaru Ramírez y Marcelita Rivera nos han dado todo el poder deportivo para que todos los miembros, cronistas deportivos que estamos en esa radio, divulguemos el deporte al 100% y el fútbol no se puede quedar atrás. Así que mañana a esta hora usted puede sintonizarnos por Radio 580, por triple W Radio La 580.com. Estará también por medio de la página de la Federación Nicaragüense de Fútbol. Estarán ahí el partido Nicaragua contra la selección del Salvador el día de mañana. Así que un saludo pues a todos ustedes que han estado en sintonía aquí de Balón Nicaragua con el Bobby Fajardo, señoras y señores, recordándoles nada más y nada menos que mañana pues a las 7, 8 de la noche se dará el inicio del partido inicial aquí de El Salvador que ya está aquí en Nicaragua. Cuando venimos estaba El Salvador entrenando, se fue, vino Nicaragua y ahora pues van a comenzar los entrenamientos de nuestra selección nacional. Así que les dejo imágenes después del precalentamiento, antes del entrenamiento, de la táctica que me imagino van a utilizar el profesor Tayron Acevedo, el hombre que está a cargo del equipo en estos momentos, con el asistente mexicano. Lo escuché y habla como mexicano. Así que ahí está nuestra selección azul y blanco, Balón Nica, donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense presente, después siguiendo a nuestra azul y blanco, que han dado por todos lados, mano, todos lados, tres partidos muy importantes que se llevaron a efecto y todavía falta este, después van para Estados Unidos, regresan y a ver qué más sigue, pues aquí con nuestra selección nacional. Por el momento pues les dejo imágenes del calentamiento de nuestra selección nacional. Mire por allá Matías Belli, vino Matías Belli, fue convocado. Está Henry Turquitín García también. Henry Marlon El Chino López también, mediocampista del equipo del Real Esteli. Bayron Bonilla, que está entrenando con el equipo del Real Esteli. Para la próxima temporada ya Bayron Bonilla va a estar jugando con el equipo del Real Esteli. Bueno, Marvin Flete vino del viaje, fue a su casa, fue a dejar las cosas, ya se vino nuevamente a la reconcentración. A ver, Ismael Reyes, Ismael Mendieta también, del equipo del Walter Ferret también fue convocado. Jovelo Bando, Denver Fock. Así que ya completa fue la selección. Algunos estaban diciendo, y si andan allá. No, pero hay otro montón de jugadores que han venido a... que han venido convocando. En las convocatorias desde que comenzó esto, más o menos han convocado más de 80 jugadores. Y entonces rápidamente hicieron la lista, llamaron a los que hacían falta, vinieron 5. Nada más de los que estaban allá en Irán. Vinieron el día domingo, esos están aquí, la mayoría. Y los demás pues convocados. Matías Belli, Juan Barrera dicen que no le dieron permiso. Arian y Semir no le dieron permiso. Pero hay demasiados jugadores aquí donde escoger el fantasma. Ahora se va a dar el gusto. Se va a dar el gusto escogiendo a un montón de jugadores. Hay más de 100 jugadores que puede escoger en el fútbol nicaragüense. Y ha escogido a lo mejor que hay acá en nuestro país. Algunos no están de acuerdo de que llamen a uno, llamen a otro. Pero allá el profe algo les miró. Algo les miró que los convoca cada vez que hay convocatorias, microciclos. Y están, los llevan a cualquier lado donde van. La vez pasada llevaron a varios del equipo del Real Estelí. Decían, hey, casi llevó a todo el Estelí. Y ahí, pero en la otra convocatoria llevaron a 7 u 8 del equipo del cacique del Dirianjen. Y entonces, y eso es lo importante, son de los dos mejores equipos que hay en nuestro país. Pues en los primeros y segundo lugar siempre están peleando. Y ellos pues han sido convocados. El día de hoy hay como cuatro del equipo del Real Estelí, del cacique del Dirianjen. Así que, ahí está pues nuestra selección nacional de Nicaragua. Mañana a las 8 de la noche estarán pues dando la presentación al público que venga aquí a nuestro estadio a verlos jugar. Después de que estuvieron jugando contra Qatar, contra Irán, contra Ghana. La mayoría de aquí no han jugado contra Ghana. Hay como 4 o 5 nada más. Pero esta es otra tanda de jugadores. Y de aquí van a ir sacando, van a ir sacando, van a ir sacando jugadores para la lista final. Para jugar el próximo compromiso en el mes de marzo. Un partido importante que nos pueden llevar a la Copa de Oro. Y por qué no en 2026 a la Copa Mundial México-Canadá y Estados Unidos. Recordemos siempre, el patrocinio de la Casa del Empastado, fotocopias y validades El Estudiante. Con los empastados más baratos de Nicaragua a tan solo 300 Córdoba. Búsquenos dentro de las instalaciones de la UNAM Managua. Jaime Ruiz también, el preparador físico. Ahí está, en medio de los jugadores. Es el que está a cargo de la preparación física de nuestra selección nacional. Les dejamos imágenes, pues señores. Cortesía de Nicaragua Truck Pack. Los repuestos para cabezales. Nosotros los tenemos originales. Recordemos, estamos situados Pista del Mayoreo. Gasolinera 2 de Agosto, una cuadra abajo, cuadra y media largo en el barrio Vía Feliz. Ahí está el licenciado Melvin Zamora y el licenciado Paul Ballesteros. Para atenderles personalmente, como usted se lo merece. Seis años de estar llevando repuestos originales a nuestros transportistas nicaragüenses de cabezales. Sí, señoras y señores. Este es Balónica con el Bobby Fajardo. Señor, directamente desde el Estadio Nacional de Fútbol. En el precalentamiento. El día de hoy ya dieron la lista oficial de todos los jugadores. Saben que me encanta que hayan llamado al Payasito. Payasito estuvo convocado para uno de los viajes y de repente lo dejaron. Pero hoy, Payasito fue convocado. Tenían que convocarlo, chavalo muy bueno, rapidísimo. Y con orientaciones, pues, de los entrenadores nacionales, los mejores entrenadores que hay en nuestro país. El fantasma. Creo que van a ayudarle para su vida futbolística. Y que a lo mejor hasta puede salir fuera del país. Pero, bueno, eso depende de él, de su esfuerzo, de lo que él pueda realizar. Lo importante que le dieron, pues, le dieron la oportunidad de estar en esta convocatoria. Y posiblemente lo mejor juega el día de mañana. Posiblemente. Posiblemente. Así que vamos a ver cómo le va al Payasito Adrián Chavarría. Vamos a ver cómo le va al Payasito. Ah, está ahí Jonathan Honcada, también de los que vino en el vuelo del domingo. Está convocado Jonathan Honcada, también ahí lo tenemos de frente. Es que sí, tenía que ponerme en el barco. Gracias. Esta es nuestra selección nacional azul y blanco en práctica. También para el partido del día de mañana frente a la selección de El Salvador. Fuimos convocados los medios de comunicación el día de hoy para poder estar aquí con ellos. Haciendo recursos para todos ustedes, para que los puedan ver ustedes. Ya están preparándose. Ya están todos los convocados por aquí. Lo que falta mañana es que el profesor Tyron Acevedo haga la alineación. Viene la pelota. Y se vino por ahí Cupertino Borrell, el médico cubano que anda en la selección nacional de Nicaragua. Venía directo para acá. Venía directo para acá. Así que aquí estamos pues señores. Directamente desde el Estadio Nacional de Fútbol de la UNAM Managua. Gracias a todos ustedes por estar siempre en sintonía de nuestras transmisiones, de nuestros programas. El día de ayer cuando hicimos programa estuvimos ahí en la celebración del cumpleaños de mi hija. Y estuvimos celebrándose y no podía pues dejar por ahí a la familia agotada porque se enojan. Y a la Tanita Pérez también que estuvo de cumpleaños el día de ayer, señoras y señores. Nicaragua, frente a El Salvador el día de mañana pues señores. Ustedes pues pueden venir. Si en Córdoba es la entrada. Si en Córdoba es la entrada el día de mañana, señoras y señores. Para que usted pueda venir a ver a los muchachos personalmente. Porque ahora solo afuera de Nicaragua juegan estos chavalos. Solo andan por todos lados. Estados Unidos, México. Todos lados andan. Saludos pues para todos ustedes pues señores. Me despido. Y ustedes señores. Y recuerden mañana en punto de las ocho comienza el pitazo inicial Nicaragua frente a la selección de El Salvador. Se despide como siempre su amigo en el fútbol, Roberto El Bobby Fajardo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.